Bueno, el trabajo fue mucho, pero hoy todo fue alegría. El gobierno llevó a cabo la premiación del concurso de murales Tus Valores Cuentan, en el cual participaron 19 residenciales de la isla con el apoyo del Departamento de la Vivienda. Ampliamos en el siguiente reportaje. Cada uno de los 19 murales participantes tenía que expresar el tema de los valores y contener el nombre y color específico de cada valor. El ganador del concurso lo fue Residencial San Fernando, cuyos jóvenes obtuvieron computadoras portátiles como premio. Estamos haciendo la entrega a cada uno de las camisas Tus Valores Cuentan, del certificado, y a cada uno de ustedes, a cada uno le vamos a estar entregando una computadora portátil para que hagan sus trabajos de la escuela, para que, obviamente, ustedes viven sus valores todos los días. En lugar de vivir los valores, entre otros lugares, aparte del hogar, es la escuela, el salón de clases. Y queremos que tengan sus herramientas para que puedan ustedes ser hombres y mujeres de bien, como yo sé que lo van a hacer, porque de aquí de San Fernando sale lo mejor, ¿verdad que sí? Durante la actividad, el Departamento de Recreación y Deportes estuvo repartiendo balones a los jóvenes participantes. Ayer, el secretario de esa, Henry Newman, felicitó a Residencial no solo por este logro, sino también por destacarse con excelencia en la final de baloncesto del programa Cancha Abierta. Les informó José Ángel Cordero. ¿Vale? ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.